Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Food Nerds, mi canal de YouTube. Yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, vídeos y otros coleccionables Disney. Así que si les gusta esta clase de contenido, no duden en suscribirse al canal y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Hoy vamos a estar haciendo el unboxing y la review en detalle de esta preciosa muñeca. Es la tercera en línea que hago de Shadow High, habiendo hecho ya la review de Natasha, Zima y Chanel Onyx. Y ella es mi tercera favorita, así que no podía esperar más. Pero he tardado un poco ya que quería escogerla en tienda para tratar de tomar la muñeca que realmente se sintiera que estaba más perfecta porque en el caso de Heather, el cabello puede, sobre todo las streaks, las pequeñas mechones pueden estar muy messed up y así. Entonces realmente quería acogerla en tienda y por eso ha sido la pequeña Demora. Pero ella está aquí, creo que luce impecable y estoy muy contento en poder compartir con vosotros esta experiencia. Y bueno, como hasta ahora llegamos viniendo, la exposición está invertida, es decir, el outfit está en este lateral, en este lado, y la muñeca está en este lado. Podemos observar que ahí indica que esto es la serie 1 de Shadow High, de Heather Grayson, Let Your Two Colors Shine. Y ella está impecable, divina, divina de la muerte. Es súper bonita. Y aquí están todos los demás personajes. La caja tiene estas tonalidades oscuras, con plata, con la plata es como un poco holográfica. Y después tiene como ese glitch del Matrix, ¿no? que podemos observar en el background. Y en la parte de detrás vemos todos los personajes que forman parte de la serie 1 de Rainbow High. Y aquí en español podemos ver que por el Rainbow High se ha topado con su igual, esperado o inesperado, de los estudiantes de Bellas Artes de Shadow High. Bueno, y ahora, pues, bueno, también les voy a mostrar la focalización que tiene, que es como en, ok, maquillaje de efectos especiales. No sé si esto tendrá que ver con técnicas avanzadas de maquillaje para efectos especiales, o prosthetics, o algo así, como maquillaje para Walking Dead. Bueno, eso es para Heather Grayson. Voy a estar sacándola de la caja y en nada de tiempo les estaré mostrando todos los detalles. Y aquí tenemos a la preciosa Heather fuera de su embalaje. Debo decirles que es una de mis muñecas favoritas de esta línea, si no es mi favorita, creo, a pesar de gustarme muchísimo Natasha y Chanel. Y, bueno, y luego, iba a decir, he aprendido a amar. Han crecido en mí bastante Nicole y Luna. Y Ash también. Pero, bueno, esta es básicamente Natasha, Chanel y Heather son como mis tres favoritas. Y para mí Natasha y Heather son como muy classy. Son muy elegantes y así ambas. Y esta define un poco más el primer sentimiento que sentí cuando Shadow High fue anunciado. Porque creo que define más con la vibra y la onda de Shadow High, creo. Como tal. Aunque también creo que tienen una onda de Fine Arts, como muy refinada. Pero, bueno, así como de universo paralelo, etc. Como es ese toque un poco más gótico, paranormal, lo que sea. Creo que esta es la muñeca que más lo define. Y me gusta muchísimo. Se ve súper bonita. También, habiendo dicho esto, debo decirles que el print de Serpiente a mí particularmente no me apasiona. Pero sí que sé que ella va a estar tomando prestado o robándole muchas piezas a las otras chicas de Shadow High y de Rainbow High. Y, bueno, definitivamente a Nicole, a Luna, a las gemelas, que, bueno, van a estar viniendo muy pronto. Creo que van a ser mi próximo vídeo. A Ainsley también. Todas esas piezas creo que esta muchacha las va a vestir súper bonito. Ella es el segundo tono más claro de todo el espectro de blanco a negro. Y eso también se refleja un poco, pues, en el stand o la peana con la que viene. Y el peine. Es como un poquito más oscuro que el de Natasha. Y, bueno, aún así creo que voy a utilizar el stand de Luna para ella porque, como que me imagino, más esta chica en un stand oscuro. No sé por qué es lo que yo siento. Y después ese es el segundo outfit que vamos a estar probando en nada de tiempo. Pero primero quería mostrarles todos los detalles. Yo la elegí en tienda. Ahora, pues, bueno, está seguro que elegí un poco la que mejor screening tenía en la cara y el cabello lo tenía mejor. Y debo decirles que en la tienda donde la escogí esta en particular porque, por ejemplo, las gemelas las compré online. Pero, bueno, a ver. Quería que esta en concreto luciera muy bien. Igual que Sonia Liz y Natasha. De hecho, elegí creo que la mejor Natasha pero después me vino con un zapato que le faltaba un tacón. Pero, bueno, no me importaba porque, sinceramente, es la que mejor se veía de cara. Y creo que había como 11 o 12 de ellas y esta era con diferencia la que mejor se veía porque muchas veces yo les recomiendo que si pueden acercarse a una tienda, a un store, al mall, a donde sea que compren sus muñecas, la veían en persona porque vi muchos fallos, sobre todo en Heather. Y era un poco desafortunado verlo porque creo que es como la favorita de muchos y había unos fallos que he pensado, ostras, si a mí me hubiera venido así la muñeca blind, comprada por Amazon o lo que fuera, hubiera estado bastante descontento. No sé si lo hubiera cambiado, no sé si lo hubiera intentado arreglar yo, pero muchos no tenían la pintura de las cejas bien, el glitter que hay sobre las cejas, el glitter que hay. De hecho, esta tampoco lo tiene perfecto en los labios, como lo pueden ver, pero es el más perfecto de todas las que había. Después también estos dos mechoncitos, algunos estaban como mucho más para atrás, no estaban en el medio, es decir, bastantes fallos ahí que no me gustaban mucho. Pero bueno, esta es la que yo al final escogí y creo que luce preciosa. Me gusta muchísimo su tonalidad, que es así como un blanco más roto, no se siente tanto como blanco nevera o frigorífico como Natasha. Y después la dualidad del blanco y el negro. Es que en ella está todo... Ella para mí define Shadow High en... O sea, Shadow High es como escala de grises y de blanco y negro, ¿no? Vale, pues ella tiene todo en los colores en ella realmente, porque tiene el blanco, tiene el negro y después tiene las tonalidades grises. Entonces es como ¡guau! Y después las vibraciones así como góticas, emo, me encantan. Y bueno, es súper bonita. A mí me recuerda un poco, obviamente, a Cruella, pero también me recuerda, y creo que esto lo han puntualizado personas que igual son de Latinoamérica o de España o bueno, que conocen un poco más la cultura pop de España, Mónica Naranjo, de como el principio de los 2000. Ella tenía un look muy, muy, muy parecido, así con que se hizo como el split de teñirse el pelo o pintarse el pelo de color latino en un lado y moreno en otro lado. Y era cuando estaba con el hit de Sobreviviré, creo. No sé, yo era un niño, pero recuerdo mucho. Era como impactante y me gustaba. Y me recuerda bastante a ella, así que supongo que si conocen ese ámbito pop, ese fact, les va a hacer princesa de Mónica Naranjo también. Bueno, y habiendo dicho eso, se ve súper bonita. Su cabello es muy suave. La mía no tenía nada de gel, realmente. No sé si algunas de ellas igual podían traer gel. También soy consciente que hay claramente una variante de ella que parece ser que ha sido como en una primera producción, pero por lo que he visto, las fotografías de Instagram, las que tenían una variante, tenían... Bueno, porque ahora iba a comentarles el cabello, tienen como estas extensiones que están aplicadas con un arete que sale de la coleta del cabello y después hay un pedacito de cabello que está amarrado, o sea, está wrapped en este arete. Y este arete, en mi muñeca, es como el más gordito porque la variante se supone que es este y también tiene como un poco de textura. Y en la muñeca que lleva el vestido más simple, que es este, en los Estados Unidos al menos creo que tiene el arete más finito, pero creo que esta es la muñeca que más cambios ha tenido durante la producción. Yo obviamente he conseguido esta en Europa y creo que ha debido de haber varios cambios que son menores, pero están ahí. Y bueno, quería puntualizarlo. Esta se ve súper bonita. Tiene como estas dos trenzas francesas. No sé cómo se dice. Estas trenzas que están como, que están hechas como desde el inicio del cabello y tiene estos tres clips en cada lado del cabello. Y después de ahí es de donde salen las extensiones que están suspendidas en este otro clip que es como un aro. Después, la mitad del cabello es blanco, la mitad es negro, pero en las extensiones también tienen tonalidades grises. Por eso digo que es que esta muñeca lo tiene todo. Tiene toda la escala de grises que se utiliza. Y después también en estos dos mechoncitos de... Creo que se los lavaré porque están un poco... Esto es lo único que tenía gel, por cierto. Pues son otros dos tonalidades distintas. Esto es como un gris más clarito y esto es como un gris más oscuro. Y después también en la parte central salen dos mechoncitos más que también son de esas tonalidades grises. Creo que es exactamente la misma tonalidad que los de los del frente. Y bueno, quería mostrarles... Así es como se ve en la parte de atrás. Creo que también... ¡Ah! Se le ha caído un ariete. Tengo un cuidado de nuevo. Se caen con bastante facilidad porque no son muy profundos. Aquí podemos apreciar más un poco la tonalidad gris que también forma parte de la extensión. La tonalidad gris que forma parte de la parte más clarita. Y aquí también. Se ve súper bonita. Y aquí también podemos apreciar esta chaqueta. Esta chaqueta es alucinante. Súper bonita. Es como de un... Es una polipiel, pero es muy suave. Es una polipiel más suave a lo que normalmente venimos acostumbrados. Se siente muy suavecita el tacto. Y está inspirada en la marca Supreme. Y tiene como estos... Esta columna vertebral con estos huesecitos. Me gusta mucho. El nivel de detalle es alucinante. Está... Tiene satén por dentro. Tiene... Esto es como... Los circulitos por donde pasa. El cordón. Las cremalleras. Aquí tiene como un pequeño parche. Shadow High. Aquí hay otro parche. Es que es el eje... Toda las... La hebilla de aquí. Los botoncitos. Tiene muchos detalles. Y creo que para mí es la pieza número uno de moda de esta muñeca. Realmente es lo que más me gusta. Entonces, bueno. Quería mostrarles un poco cómo se veía en la parte de detrás. Y también tiene como un elemento muy chulo. Y es que obviamente ella lo lleva. Lleva la chaqueta como si estuviera así como puesta sobre los hombros. Y para que no se caiga han añadido como unos dos tirantes en color transparente. Que básicamente no se ven. Que realmente lo podía llevar sobre los hombros y ya. Y a lo mejor y tener como un pin o así en las cajas como normalmente vienen. Pero han añadido eso para que realmente se pueda se pueda hacer este look más fácil. Y la chaqueta en sí pues no se caiga. Y creo que es algo alucinante. Bueno, este es el pendiente que se le ha caído. Como pueden ver es así como de estilo de bambú con shadow que podemos leer en la parte central. Vamos a ver si se lo puedo poner con la mano izquierda. Creo que no porque es que tengo un pulso que es horrible. De verdad. Bueno, no va a poder ser. Solamente yo ahora mismo es el pendiente. Tiene este choker como con las tachuelas y después el emblema de shadow high. Ahí es súper bonito. Me encanta ese choker. De nuevo es lo que me da las vibraciones goz y todo eso. Y después tiene este vestido que es como el vestido de la variante que es más simple. O sea, la variante es el vestido más común. La variante sería el otro vestido que tiene como más pero de nuevo también esta polipiel se siente muy suave. A mí personalmente no me gusta mucho el print de serpiente. Creo que para la no me acuerdo del nombre ahora mismo de la serie 3 la del color así como azul ahí sí algo se llamaba. Bueno, no me incomodaba mucho ahí ese print pero no sé personalmente ya es cuestión de preferencia pero también tengo que reconocer que se ve bonito. O sea, realmente se ve bonito es como un vestido así asimétrico de una pieza que tiene velcro en la parte de atrás tiene los detalles de las cremalleras y bueno pues es no es blanco y negro es como diferentes tonalidades de grises y en la variante hay también como partes que han añadido en negro por aquí más cremalleras y bolsillos y cosas y después ella lleva estas botas que son muy bonitas son como aperladas en blanco con la suela negra y después aquí lleva una serpiente enrollada creo que esto no sé si es de Gucci o Valenciaga de donde han cogido la inspiración que está como enredándose alrededor del tacón y realmente ese detalle me gusta mucho las cremalleras están en la parte interior así que bueno este es Heather con el primer outfit y ahora les voy a mostrar como luce con el segundo outfit así que le voy a cambiar de ropa y enseguida estoy de vuelta y aquí tenemos a la preciosísima Heather Crescent llevando el segundo outfit y debo decir que retiro lo que había dicho sobre todo en este outfit el print de serpiente me gusta bastante como queda y definitivamente este es mi outfit preferido de los dos a pesar de apasionarme esta chaqueta que como pueden ver está súper bien detallada aquí tiene los pequeños elásticos es súper bonita pero bueno esta chaqueta también la puedo llevar sobre los hombros con este segundo outfit y esta chaqueta me encanta es la número uno la pieza número uno creo que de este set pero este outfit creo que si tuviera que elegir uno para tenerla en display sería este aunque de nuevo esta chica va a estar robándole mucha ropa a las demás y voy a estar poniéndola en display con muchos outfits distintos pero este es el que más respira Heather Grayson o que más respira Shadow High to Me yo creo no sé porque tiene como esa vibra gótica sobre todo con el bastier el top que es de una polipiel muy muy suavita tienen que tener cuidado también con los pantalones porque los pantalones no son tan frágiles pero tanto los pantalones como el bastier vienen muy ajustados así que cuando se lo vayan a poner pues con un poco de paciencia después tiene como esta camiseta crop top pero con mangas largas también con este print de serpiente que me gusta más que el print así pero bueno todo en conjunto queda muy bonito y este print es muy parecido al que lleva en los zapatos los zapatos son son muy chulos también sobre todo porque la parte de detrás tiene como este detalle de los cordones esculpidos y muy bien pintados así que se ve preciosa en definitiva me encanta esta muñeca esta muñeca va a ser la modelo de muchas prendas así un poco como oscuritas y góticas que me gusta mucho ese rollo espero que les haya gustado esta review le haya resultado de ayuda y como siempre lo disfruten y si es así no olviden darme un like suscríbanse al canal comenten estaré encantado en regresar a todos los comentarios que reciba por ahora cuídense y espero verles muy muy pronto por aquí chao